Y disfrutando en este programa toda nuestra gente que sigue con nosotros, gracias. Estamos de regreso, San Sebastián de Bacaltepe, la gente de Cholula, Cholula, Muebla. Vámonos con el tema que nos dice. Un poblano de Nueva York a ganar los dólares. Un poblano de Nueva York. Y en Filadelfia. Vienen las guitarras. Vamos a agarrar pareja, se llama el poblano de Nueva York. El poblano de Filadelfia. Sonido en carruseres. Como dice la bandera. Esto se oye más, perdón. Como dice la bandera. Esto se oye más, perdón. Como dice millones. A que pucha te mazo. Vienen las guitarras. Que te mazo en que. Que te mazo en que. Oye, que sabor. Oye, que sabor. Oye, que sabor. Que bonita rola, se acabaron los saludos Un poblano de Bayona Somos amantes Dale bonito papá Dale bonito, dale bonito El, el, el papi, papi chulo Que llore, que llore Que llore chalanillo Que bonita rola Sonido carrosel Esos tamboritos Yo te pito Dale bonito esos San Crisobal de Montla Siembra en arrucel Vamos a bailar mis niños Y detalle para no maravillos con los chichetones Yeah, yeah, yeah Oye nomás Dale con sabor Esa guitarrita Se llama, se titula Ándale Fabroso Báilelo, que báilelo Báilelo Rique el sabor Solis, Arizona Un poblano, Nueva York Marombas Con el agente de San Dejito, Coachayocle Y el famoso Marombas Que temazo, que temazo Que pinche temazo Al famoso Marombas Ay, que pinche temazo Ese manquiqui presente Siempre carrosel Que bonitos celulares Ya llegan a Ritos y al Rufles La gente de San Francisco Guapa Para el Diablo Caster Y el Clales Que bonita rola Que bonito tema Ritos y al Rufles El, el, el pati, pati chulo